Música Yo nací en la 46 con Quinta y el barrio colindaba desde el sector donde estamos hasta la carrera Quinta. En esa época no era mariscal, su crece llamaba Barrio Colorado. ¿Qué pasó? Ahorita el barrio, el lindero le cambió de la Quinta a la Circunvalar, porque cuando se hizo el proyecto urbanístico de la avenida Circunvalar, dividió el barrio, se vendieron los lotes de abajo, se construyó ya para edificios y eso, y el barrio quedó originalmente ahora de la Circunvalar al sector donde estamos. Lo que me gusta del barrio, que es un barrio que es muy... para vivir es lo mejor, porque estamos cerca a un ambiente sano, a un ambiente de aire mejor que el de la parte de abajo de la ciudad. Es demasiado central, hospitales, universidades, vías de acceso a todo. Con la comunidad pues nos conocemos todos de hace muchos años, entonces hay una excelente convivencia. Y de pronto, ¿qué me disgusta del barrio? O pues, ¿qué se puede mejorar? La gente saca basura a 10 horas y uno les comenta, por favor, no saquen la basura, que se fomentan ratones, los perros rompen las bolsas. Y hay gente que contesta mal y se presta para diferencias entre los vecinos. Pero hoy en día ya ha llegado mucho el clima, entonces es problemático por el aseo, porque la gente saca la basura los días que no son. Como ustedes ven, el carro no pasa por aquí. Tenemos que llevar las basuras a la parte de abajo, más o menos en más de una cuadra. Pensaríamos en que si hubiera una solución para que no tuviéramos que las personas de arriba ir hasta abajo a depositar las basuras a los sitios de acopio. Para mí el problema se solucionaría concientizándonos, haciendo una reunión, concientizándonos de que si sacamos la basura de esas horas o el día que no es, pues afectamos a las demás personas. Entonces la idea es ponernos de acuerdo y trabajar o de pronto montar canastas acá a la parte de arriba donde haya acceso del carro para bajarla. Recoger las basuras así no sean las mías, las de mi casa. No es solamente mío, sino de los vecinos que están. Entonces también hay que motivar o hacer la motivación a los vecinos para que ellos se integren. Pues inicialmente como agradecerles por tenernos en cuenta y pues sería muy bueno acompañarlos en el proyecto que están realizando. Y nos alegra que se hayan vinculado estos proyectos. Que ojalá sea bueno y que sea un proyecto para saber seleccionar las basuras como se debe seleccionar. Que se convierta eso en un programa bandera pues para otros sectores de la ciudad.